¡Suscríbete al canal! Con un casco y un overola ya encima de un pozo petrolero, qué sé yo O enfermera, o no sé, poniéndole inyección a la gente, a los viejitos cuidándolo O si de repente a mí me tocaba ser niñera, ¿será? Ay, yo no sé, o qué tal, o qué tal que a mí me fuera bien así cuidando perros Y fuera la especialista en perros como uno que hay por ahí, ¿no? O... Ya sé, o si quién sabe, fuera yo así una empresaria estuviera en el Wall Street Center hablando de la bolsa Bajó, subió, el dólar, el café, el euro, las acciones, venda, baje Ay, no, mejor no, eso sería demasiado estrés Ay, no Y si... y si más bien... A mí me tocara ser como las hermosas estas que están en Cartagena Dándole masajes a la gente en la playa O vendiendo frutas con una paila así, feliz, yo fuera feliz en la playa ¿Usted le parece? O... Ay, yo no sé Yo hoy estoy así como... 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 como un poquito de crisis Porque es que hoy vamos a hablar de el signo y el trabajo que es para cada signo O sea, las profesiones según el signo Entonces yo hoy me estoy preguntando Y le pregunto a ustedes ¿Será que mi profesión realmente es esta? ¿Será que yo tengo que ser presentadora, estar en televisión? ¿Ustedes qué opinan? Yo poniéndome a pensar un poquito de todo A mí no se me haría muy mal estar allá en Nueva York y ganando platica Aunque tampoco me vería mal allá en la playita Caminando por la playa con las frutas acá como están caminando en Cartagena Eso sería una maravilla tener la playa atrás todo el tiempo Bueno, yo lo voy a pensar Pero entonces los invito a ustedes a pensar hoy ¿Qué van a... o si están haciendo lo que tienen que hacer Según su signo? Ay, yo no sé, yo estoy más enredada Ay, Karine, pero no te preocupes más Porque finalmente nosotros queríamos sin ti, Karine Tú eres nuestra presentadora, mi amor Tú irradias a caluz, irradias a alegría O sea... ¿Será que sí me tocó ser presentadora, Juli? No, no, es que te tocó Es que tú lo haces bien Naciste para esto, mi amor Acá reinas, mi vida Acá tú naciste con una estrella Tú brillas con luz propia, Karine O sea, ¿cómo así que vendiendo cocos, mi vida? No, pues así que no Así que no le da ganas de seguir presentando Pues yo ganas de estar en la playita también Eso sí tengo Pero no, mi amor Bueno, pues sí Tienes razón Juli, tienes razón Yo soy presentadora Y me voy a quedar aquí todas las noches Aquí en la línea de la vida Me voy a quedar aquí con ustedes Recibiendo llamadas y ayudándolos Porque no solamente que sea presentadora Es que soy presentadora que les brinda ayuda Con mi equipo profesional Entonces ya sabes qué Ya no lo voy a pensar más Sí, me encanta lo que hago Y esto es lo que yo tengo que hacer Juli, vamos a hablar hoy De la profesión según el signo Menos mal que entraste Porque si no yo hubiese estado aquí divagando Tal cual pena No, mi vida Pero por Dios O sea, ¿qué hacemos sin ti? Si tú eres acá, luz Yo ya te veía con casco Ya, mi amor Te veía con bikini en la playa Y vendiendo coco Bueno, pero algo Si te digo El coco lo vendería bien ¿No te parece allá en la playa? Mi vida La fruta, el mango, la cosa Eso sería maravilloso Bueno, Juli Vamos a estar hablando de eso A lo largo de esta hora Pero quiero que ustedes Que están allá en casita Lo están dudando No saben si están en el trabajo adecuado No saben si esto es lo que realmente Tienes que hacer No sabes si la vida te puso aquí Para hacer lo que estás haciendo En este momento Estás confundido Estás enredado Tranquilo O tranquila La línea de la vida Está acá para eso Está acá para ayudarlos A decidir A saber Cuál es la forma correcta Cuál es el camino correcto Y cuál es el camino de verdad Entonces Hoy vamos a estar hablando Del tema de tu profesión Según tu signo Pero Si tú tienes alguna duda Referente a otro tema Tranquilo Aquí estamos para eso también Está Juliana Juliana te puede leer Las cartas acá en el estudio O si prefieres comunicarte Con cualquiera de nuestros especialistas Fuera del aire Ahí están Las 24 horas para ti www.enlalineadelavida.co También está el 01-901-444-3444 O envíanos un mensaje de texto Al número 25-411 Todas esas vías son Para que la gente Los profesionales Contesten todas las dudas Que tengas aquí Mira O aquí en el corazón También El aura La profesión Que se yo Me voy de viaje No me voy de viaje Todo eso Puede ser guiado Canalizado Por profesionales Juli Ay Dios mío Será que entonces Yo te voy a creer Yo estoy haciendo lo que debo hacer Y tú tienes que ser bruja En tu profesión Tiene que salir Que salir brujita Mi vida Claro que sí Eso está aspectado En mi carta astral Pero mira Karine Que precisamente De acuerdo a nuestro signo zodiacal A nuestro signo solar Nosotros tenemos Características generales Que nos permiten Enfocarnos En determinada profesión Y eso sí Es Mejor dicho Fiel y firme Puede que nosotros Tengamos ciertas características Puede que tengamos Ciertas características Específicas Por nuestra carta astral Sí Ese sí lo tenemos Por la carta astral Ya lo tenemos Juli Pero me encanta Porque tenemos una llamada Me encanta este tema Ya me activé Porque ya sé Que estoy haciendo Lo que yo quiero hacer Hola Hola buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablo? Con Gloria Hola Gloria Mi amor ¿En dónde te encuentras? Acá en Cali En Cali Bienvenida a la línea De la vida Gracias Nena ¿Qué signo eres? Tauro Tauro Ah bueno Ya vamos a estar Hablando de Tauro Te voy a dejar con Juliana Para que le hagas tu pregunta Bueno Mi vida Muy buenas noches Buenas noches Cuéntame ¿Qué le quieres preguntar A mis cartas? Bueno Le quiero preguntar Lo que pasa es que Me está gustando mucho El marido de mi hermana Y estoy muy confundida Quiero saber ¿Qué me pueden decir En mis cartas? ¿Qué viene para mí? Bueno Mi amor Vamos Ay mi amor Pero te digo una cosa Mi amor Pero yo veo que tú Como que Tú Tú le metiste Como la muela Ya a ese hombre Pues me gustaría mucho Pero todavía no he podido Realmente Ay mi amor Yo no veo como que tú De pronto Acá entre nos Acá entre amigas Como que tú Ya le metiste La muela A ese hombre Yo te voy a decir una cosa Eso no es Y suena Va a sonar esto horrible Pero a ese hombre No le quedó más remedio Que casarse con tu hermana Porque él también Siempre te ha tenido ganas Y tú lo has buscado Mi amor Tú no te conformas Con verdades a medias Y tú siempre le pones Ahí la piedrecita Y tú mejor dicho Yo ahí veo más de un encuentro Yo ahí veo cositas Yo ahí veo Un juego Yo veo Hay mucho Mucha fogosidad Mi amor Mucha pasión Sí ¿Y crees que se vaya Una cosa entre nosotros? Ay mi amor Pero yo tengo una cosa Pero yo te digo una cosa Mi amor También otra cosita Es una persona en tu vida Que va a darte mucha tranquilidad Que va a darte confianza Que va a darte firmeza Además yo te digo una cosa ¿Tú cómo vas a sanar las lágrimas Que ha derramado tu hermana? Sí Lo que pasa es que Tú sabes todo lo que ella ha sufrido Por este hombre Este hombre mi amor Sí La verdad sí Yo sé todo lo que yo le voy a hacer caso O sea Quien no lo conozca Que lo compre Porque este hombre es candela Este hombre es tenaz Sí es verdad Y si tú sabes que él es así Porque estás ahí metida Mi amor Este hombre no vale la pena Bueno maestra Y entonces ¿Puedes llegar a alguien más para mí? No, no es que pueda Es que va a llegar Una persona a tu vida Y no te lo estoy diciendo Por darte un pañito de agua tibia Es que va a llegar un hombre a tu vida Que va a ser arrollador Es decir Cuando tú voltees a mirar a tu cuñado Tú vas a decir Uy no Bueno Así más o menos O sea Tú vas a tener a tu lado El hombre que tú quieres Obviamente mi amor Nadie es perfecto Pero coloca en una balanza Mi vida No todo es pasión No todo es ardor No todo es furor ¿Sí? Coloca en la balanza Más importante La familia El amor El respeto La unidad Tu hermana Esa mujer ha sufrido Mi hija Parece María Magdalena Pero no por las situaciones De pecado mi amor Sino por las situaciones De dolor y de sufrimiento Bueno Muchísimas gracias Listo mi vida Yo te envío una Y mil bendiciones Gracias Amén A ver La pasión existe Es chévere Que de repente Tengamos esa Ese diablito Que se nos sale de adentro Y dice Ay pero con él Con él quiero yo Pero a ver Nena O sea El sexo es rico Tener una noche de pasión Es delicioso Para todos Para todas y para todos Pero lo que no entiendo Algo Lo que no entiendo es algo Este A ver mi amor Hay tantos hombres En el mundo Tantos hombres En el mundo Nena Como para que te fijes En el esposo De tu hermana A ver No te parece un poquito Descarado Claro que sí Mira todos los días En la esquina Quieres una noche Con un hombre Facilito lo tienes Mi amor Uno como mujer Lo consigue rapidito Pero no te metas En relaciones Y mucho menos De tu hermana Esa es tu familia Tú sabes cuánto Sufre una mujer Cuando realmente Quiere un hombre Y el hombre Está con otra persona No hagas lo que No te gustaría Que te hicieran El día de mañana Cuando tengas una pareja Estable Concreta Y segura Piensen en eso En la vida Todo se devuelve Lo que aquí se hace Aquí se paga Cuidadito Pero bueno Por eso Acá en la línea De la vida Los escuchamos No los juzgamos Pero sí los aconsejamos Ojo Esto es un consejo De amigos Yo no te estoy diciendo Que lo hagas O que no lo hagas Eso depende de ti Mi amor Pero Tú recibes el consejo Y tú decides Qué vas a hacer o no Pero siempre es importante Aconsejar Siempre es importante Porque hay veces Que nos hace falta Que alguien mira Nos hala el pelito Un ratito Y nos diga Stop Detente Piensa En verdad Se lo vas a hacer A alguien que quieres De verdad A ver ¿Con quién más vas Tú a hablar Un tema como este? Fíjate este tema Ella quiere estar Con el esposo De su hermana ¿Tú crees que Este tipo de confidencias Tú se las puedes contar A cualquier amiga? O menos A cualquier familiar No puedes ¿Sabes por qué no puedes? Porque la gente Te va a juzgar Porque la gente El día de mañana Va a poder empezar A hablar de ti Mira con bases Y argumentos Porque tú se los diste Entonces por eso Llámanos Llámenos Comuníquense con nosotros Acá en la línea de la vida Hoy mismo Hoy mismo No esperen más Para eso estamos acá Bien Continuamos con el horóscopo Para que sepan Qué hacer Y qué no hacer El día de mañana Bueno Vamos a empezar Con el signo de Aries Aries Para ti El tigre blanco Esta carta simboliza Que mañana Vas a tener una reunión Muy importante Con una persona De liderazgo Que va a generar Un cambio en tu vida El color Que es positivo Para ti Es el color blanco El número Es el número uno Vamos a seguir Con Tauro Tauro Para ti La energía de la noche Esta carta simboliza Que la noche No es eterna Que para ti Se avecina Un tiempo de tranquilidad Y de confianza El color Que es positivo Para ti Es el color púrpura El número Que trae favorecimiento Es el número 10 Géminis La carta de la energía Concéntrica Se manifiesta Para ti Esta carta simboliza Que es importante Que centralices Las energías Del dinero Del trabajo No quieres hacer Todo al mismo tiempo Muchas veces Te dispersas El color Que es positivo Para ti Es el amarillo El número Que trae favorecimiento Es el 3 Cáncer Cáncer Para ti La energía Del viento El viento Muestra Que vas a tener Que tomar una decisión Específicamente En tu vida laboral Pero va a ser positiva No le coloques Negativismo A la situación El color Que trae luz A tu vida Es el color rojo El número Que es positivo Para ti Es el número 30 Una y mil bendiciones Para todos los signos Del zodiac Estamos hablando Esta noche De las profesiones Según tu signo Entonces ya creo Que es momento Juli Que comencemos A desarrollar Cada signo Con su profesión A ver El primero es Aries ¿Cierto? El primero es Aries Karine Aries Son personas Muy líderes Muy Personas que brillan Con luz propia Pero son personas Que les gusta la economía Que les gusta la platica Las carreras Para ellos Son carreras administrativas Son carreras de economía De administración Pero carreras también Militares Carreras de liderazgo Carreras políticas Karine Para las personas De signo Aries Porque siempre terminan Como liderando a otros O se terminan Convirtiendo Precisamente En modelos Ok Pero modelos 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 También de modelar Modelos 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 De modelar ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso? Precisamente mi amor Porque precisamente Este tipo de mujeres Son psicorrígidas Son exigentes Consigo mismas Y precisamente El signo de Aries Son personas Perfeccionistas Psicorrígidas Que en muchas ocasiones Tienden a liderar Pero con Con mucha fuerza Internamente O sea Exigiéndose mucho A sí mismas Ah Interesante No soy Aries Pero creo que tengo Un poquito de Aries Por ahí Debes tener algún tipo De aspecto de Aries Karine O sea Que Aries son Personas muy organizadas Que le gusta mucho El tema de Organización de espacio De liderazgo Política Todo ese tipo de cosas Economía Sí Karine Ok El liderazgo Conlleva a organizar A organizar Desde la política La administración La economía La belleza Ok Siempre van a terminar Liderando Porque les gusta liderar Se apersonan De la situación Perfecto El segundo signo Del que vamos a hablar Tauro Tauro Ok Tauro A ellos les encanta Les fascina el dinero Ellos buscan siempre Como guardar Atesorar Porque son seres De vida cómoda Mi amor Les encanta El buen vivir El buen comer La buena vida Y es un signo Y es un signo muy físico Muy tangible Son personas que les gusta Cuidar su cuerpo Entonces son carreras Que tienen que ver Mucho con la parte visual Con la parte creativa Con el cuidado De su cuerpo Porque son personas Que les gusta Tener buena vida Verse bien Proyectarse bien Sentirse bien O sea Son de vida cómoda Ok Me gusta Mira que muchas veces Para las personas De signo Tauro Son inversionistas Banqueros Agentes de bolsa Agentes de seguro Escultores Pintores Pero precisamente Porque van en torno También a recibir platica Mi amor Y un escultor También trabaja Como lo material Lo tangible Ok Tiene como una partida artística Sí O sea Tienen una fusión Lo artístico Con lo económico O sea Ellos vinculan Esas dos cosas Bien Interesante Ahora Después de Tauro Sigue Géminis Géminis ¿Cuál es Géminis? ¿Cómo son? Géminis Son muy organizados Pero les encanta La comunicación Los negocios También les gusta La platica Pero son buenos Vendedores Ejecutivos Relaciones públicas O sea La gente Les cree la palabra Tienen una habilidad Única A nivel comunicativo Son carreras También De medios De comunicación Periodismos Les gusta También La conexión Con la naturaleza Ok Pueden ser Que trabajen También en tierra Y esas cosas Son personas Prominentes Virtuosas Muy inteligentes Abogados Date cuenta Que el abogado Siempre está Como defendiendo Está defendiéndote Hablándote Pero a partir De su palabra Tiene que ganar Exactamente Y los Géminianos A partir de su palabra Lo logran Ay mira Que interesante Géminis Aquí debe haber Varios Géminis Entonces Porque estamos Aquí trabajando Tema de comunicación Hay algo importante Karine Precisamente Los Géminianos Tienen que ver Mucho con las Tienen una habilidad Nata en sus manos O sea Tú ves hablando Un Géminiano Y mueve Y mueve Y mueve Y mueve Sus manos Pueden ser Cirujanos O pueden ser Sí En dado caso Médicos Pero especializados Como en cirugía Ay que chévere Porque tienen Una habilidad Nata para ello Bueno fíjense Ustedes Estén estudiando Este tema A ver si más o menos Están por esa onda De acuerdo De su signo Ya estoy loca Por llegar a mi signo ¿Cuál es su signo? Mi signo es Libra Libra Ah bueno Ya vamos paleta Tenemos una nueva llamada Acá en el estudio Hola 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 muy buenas Buenas noches Mi amor ¿Cómo te llamas? Marta ¿Cómo? Marta Marta ¿Desde dónde me estás llamando? De Santa Marta Venga yo voy a hablar Voy a hablar un ratito Aquí contigo sentadita Mi amor ¿Qué signo eres tú? Virgo Virgo ¿Y en qué trabajas? Soy secretaria Secretaria Virgo Ya vamos a ver Si tiene que ver esto Porque me hemos tocado Todavía Virgo Nena te voy a dejar Con Juliana Hazle la pregunta Que le tengas Y al final Esperamos que Juliana Te haga lo del signo Y te diga lo del signo ¿Vale? Vale Bueno mi vida Recuérdame por favor Tu nombre Marta Marta ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Marta Lo que pasa es que estoy pasando Por una situación Muy complicada Hablame duro mi amor Hablame duro y clarito Dale Mira lo que me está sucediendo Yo tengo a mi novio Llevo tres años con él Y llevo una muy buena relación Y tengo mi mejor amiga De repente un día Nos fuimos de ropa Mi novio Mi mejor amiga y yo Nos emborrachamos Él se fue a acostar Y yo me fue a acostar Con mi amiga Y tuvimos relaciones Mi amiga y yo Yo estoy muy confundida En este momento Porque Si te digo la verdad A mí me gustó mucho Estar con mi amiga Pero tengo como Remordimiento de conciencia Ay Dios mío Mi vida Pero Esto no es de ahora Yo veo que tú Ya de tiempito atrás Como que tú miras Tú miras Una chica Y tú dices ¿Cierto? Sí O sea como que tú Te pones eléctrica O sea tú ves una niña Con falda O con minifalda Y tú dime Dime si estoy equivocada O sea tú ves una chica Y tú Tú te erizas Sí de hecho Yo como que en el fondo Ya yo como que Quería experimentar esto Tengo amigas Y fíjate que tú Estás mi amor Con tu pareja Y te puedo hacer Hasta la licuadora Pero tú Ese pobre hombre Hace lo que sea Para estar contigo Si eres consciente de eso Sí Completamente Yo te digo una cosa Mi amor Y te la digo De verdad Con el corazón Mi vida Yo Yo no veo Yo no veo Que a ti siquiera Te guste ese hombre Yo veo que tú Ya lo ves Y tú dices Uy O sea como que Dices Gas Dios mío No me gusta No me atrae No me siento bien No sé No O sea para ti La parte sexual Es muy importante ¿Verdad mi vida? Sí así es Yo la verdad Yo la verdad Veo también Yo Ahora Mi cielo Yo veo que a tu amiga Eso dejémonos de cuentos Yo veo que tú Siempre le has gustado A tu amiga Eso de De noviecito Y eso Yo creo que eso No mi amor Y eso de De una copa Una copa loca Eso no mi amor Eso es una realidad Yo pienso Que casi como quien dice Sal de la cueva Y me da miedo Entre la sociedad Yo sé Yo te entiendo Y yo sé Que tú necesitas Tu tiempo Pero yo te digo Una cosa Tú ya Tú ya empezaste Prácticamente La relación Con esta chica Y tú no vas a parar Tú vas a estar Como un remolino Amor Sí Es que esto Me gustó mucho Porque es que No es solamente tú O sea esta chica No es que solamente tú Eso es mutuo Eso es mutuo Mi amor O sea tú vas a empezar A vibrar con esta mujer De una forma loca Yo no te voy a decir Si debes o no Yo te voy a decir Que es muy importante Que te aceptes Yo no veo Hijos Familia Con este otro chico Porque dime si no Tú habías hablado Con el de tener un hijo O algo así Pero yo No veo hijos Con este chico Yo veo tu vida Enfocada Hacia personas De tu mismo sexo O de tu mismo género Yo veo eso amor Yo no O sea yo no te veo Con este chico Yo Las palabras Que yo te quiero dejar Es Aceptación 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 O sea que sigo Con mi amiga Y termino con mi novia Mi vida Es que yo veo Que inevitablemente Tú vas a terminar Con ese chico Bueno Muchas gracias Que ya te huele Hasta feo mi amor Tú dices no Dígame Tú o sea Tú lo miras Y tú dices no O no es así Todo eso me pasa Todo lo que usted Está diciendo No Es que yo te veo Acá las cartas Me erizan amor O sea yo veo Tu fastidio Hacia ese hombre Ahora Yo si te quiero hablar Hacia tu profesión Quiero hacerte Esa revisión Mi amor Porque yo te veo Como desenfocada Porque tú como que Estás haciendo ese trabajo Por hacerlo ¿Verdad? Sí Completamente Yo te veo a ti Liderando Y yo veo que tú Tienes como unos ahorritos ¿Verdad? Porque Virgo También se caracteriza Por ahorrar una platica Y yo veo que tú Has pensado como En direccionar En sembrar Un negocio ¿Verdad Marta? Sí Sí He pensado mucho en eso Mi vida A ti te va a ir bien En ese negocio Yo no te veo Como secretaria Es que más de una ocasión A ti te han dado Ganas de decirle Las cuatro cosas A tu jefe en la cara ¿Verdad? Todo el tiempo No Tú ves a ese hombre Y a ti te dan ganas De decirle Esto lo está haciendo mal Así, así, así O sea Como que tú dices Miércoles Yo debería estar esa ahí Sí Todo el tiempo Se la quería decir No mi vida Esta no O sea Esa no es tu carrera O sea Tú tienes que hacer Un borrón Pero un borronazo En tu vida Y cuenta nueva Y vida nueva Listo Está bien Voy a pensar Entonces Mi amor Mi amor Piénsalo Analízalo Yo te voy a recomendar Una cosa Mi vida Yo te voy a recomendar Que trabajes con Romero Si me escuchaste Romero Sí señor Esta planta simboliza También el elemento fuego El color violeta Que es la energía De transmutación De transformación energética Te consigues Esencia de Romero Y vas a hacerte Siete bañitos Ojalá De cabeza a pies Durante siete noches Hirviendo el Romero En agüita Y vas a ver Tú te vas a dar cuenta Que tú te vas a empezar A despercudir De esos tabús Esa energía Que no te permite Evolucionar Mi amor Y la verdad No sigas fingiendo Tú con ese hombre No eres feliz Mi vida ¿Qué haces ahí? Listo Muchas gracias Una y mil bendiciones Para ti Cielo Bueno Igual Me quedé pensando En la licuadora ¿Cuál será ese? Es que tengo que preguntarte Juliana ¿Cuál es esa licuadora? Mi amor ¿Se bate y bate O que como el chocolate? Bueno Yo voy a suponer Que es que bate y bate Como el chocolate Mira Se bate y se bate Como el chocolate Pero es que Bueno Chévere Chévere Eso de la licuadora Bueno Ya igual A lo que se acabe La línea de la vida Porque no sé Si es censurado Voy a preguntar La julia de la licuadora Dilele a tu novio Que te haga la licuadora Ah bueno Le voy a preguntar Cómo es la licuadora El salto de tigre Ya me lo sé de memoria Pero la licuadora No me lo sé Oye Este Mi amor Deje ese muchacho Si le lleve Le huele feo Ya déjelo Si le gusta su amiga Váyanse con su amiga Y feliz Ay busquen las felicidades En esas cosas Estamos en la era moderna Estamos en la era moderna Estamos en el 2000 Ya no sé ni que estamos Pero estamos en los 2000 O sea Ya no estamos en el 1800 Si te gusta la mujer Vete con la mujer Y sé feliz con la mujer Si te gusta el hombre Vete con el hombre Y sé feliz con el hombre Pero ya nadie nos impone nada Nadie nos impone nada Así que sean felices Y ya Listo No le paren bola a la gente A ver Vamos O estamos hablando esta noche De El signo Y la profesión Referente a cada signo Juli Y desde allí cuéntame Vamos ahora con cáncer Karine En las personas de signo cáncer O personas nacidas Los nativos del signo cáncer Son personas que les va muy bien En las profesiones Como asistencia a la gente Ayuda, cooperación Médicos, psicólogos Trabajadores sociales Son personas que les gusta ayudar a otros Porque tienen un corazón Hay veces muy noble mi amor Hay veces muy noble Pero las personas de signo cáncer Son muy amorosas Buenas Nobles Justas Y muy nostálgicas Y si agarran al pasado Mi amor así Qué terrible Mi papá es cáncer Y es tal cual Pero son buenos Y precisamente por esa cualidad O sea, se identifican mucho Ayudando a otros Se aferran al pasado Al último amor Se aferran a las antigüedades Pero es que tienen sentimientos muy bonitos Sentimientos muy valiosos Y eso es lo que más pesa En las personas de signo cáncer Pero te digo un secreto Cuando se alejan de alguien O cuando cierran la puerta La cierran Para siempre ¿Qué por qué carreras? ¿Qué profesiones son guiadas más o menos por el signo de cáncer? Bueno, lo que te acabé de decir Psicoterapeuta Trabajador social Médicos Asesores Comerciantes Maestros Hasta médicos puede ser Médicos Cirujanos Enfermeros Instrumentadores Todo lo que sea Servir a la gente Trabajadores sociales Ah, bueno Fíjate que mi papá es cirujano O sea, está bien en su carrera Está muy bien Está la carrera perfecta Bueno, a ver Luego de cáncer ¿Sigue cuál? Después de cáncer ¿Sigue? Después de cáncer Seguimos con Leo Ah, bueno Para ir Leo Ya vamos a seguir con Leo Porque mientras tanto Si tú estás en la casa Eres Leo O eres cualquier otro signo Y quieres saber Si estás en la carrera adecuada Si estás en el momento Donde debes estar En la profesión La que tienes que estar Bueno, nosotros te guiamos Tranquilo Hoy a todas las llamadas Que nos entran acá al estudio Con cualquier tema No importa Al final Les vamos a preguntar su signo Y les vamos a decir Si están haciendo Lo que deben hacer Si están en la En la carrera correcta Para el momento este de su vida Por su signo Bueno, pues Pero si tienes alguna duda Referente a cualquier otro tema Puedes comunicarte con nosotros 019-01444-3444 Tengo una nueva llamada Acá en el estudio Hola Hola, buenas noches Hola, mi amor ¿Cómo te llamas? Milena Milena ¿En qué parte de Colombia estás? En Barranquilla ¿En Barranquilla? ¿Es en Barranquilla? Sí Ah, es que te quedaste No te me duermas Ojo Es tardecita Pero despiértese, mi amor ¿Tienes clara tu pregunta? Lo que pasa es que yo Tuvo un novio Duré tres años conmigo Pero ya va Un segundito Ya tengo como una relación Conmigo 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 Por favor A ver Buenas noches Mi vida Dime ¿Cuál es tu pregunta? Bueno Lo que pasa es que yo Me separé de él Y quiero saber Él me vio con otra persona ayer Y quiero saber Si él quiere volver conmigo Por celo O porque todavía Se interesa en mí Ay, mija Pero ese hombre parece El inspector Gadget Tú sí sabes cuál es el inspector Gadget Mira, anda Con el ojo puesto Ese hombre no te viene siguiendo Yo veo como Y tú me vas a decir Si sí o no Pero yo veo que tú sales a la calle Y tú te sientes como mirada Como observada ¿No es cierto? Sí Es ese hombre Ese hombre te está vigilando Pero ese hombre muere de amor por ti Y ese hombre apenas vio mi vida Que tú lo desbancaste Y que pusiste otro hombre en su lugar Se desesperó Yo a ese hombre lo veo desesperado Y él te va a decir Bueno, casémonos Vayámonos a vivir Tengamos hijos Yo pienso que tienes que evaluarlo Porque yo veo que ese otro chico A ti te gusta harto ¿Cierto? Sí Y tú prácticamente que ya volviste con el otro O sea, como quien dices Pan y pedazo debajo del brazo Sí, entonces Yo como al ser Se con mucho en miedo Entonces quería saber para qué Mi amor, o sea Yo lo que te digo Es que coloques uno Una balanza Cuál te gusta más Con cuál te sientes mejor Porque con el que empezaste a salir Hay mucha química Hay mucha atracción Es un chico que tiene un espíritu Muy luchador Fuerte Decidido Y yo también veo Que es una persona Como con la que tú fluyes bien Mi vida Y el otro chico Bueno, muere de amor por ti Pero como que tú ya O sea, esa pasión No puede ser Buena persona Pero yo no veo que fluyas Como tan bien Sí volvió a ti Porque te ama O sea, no volvió Para cañarte Para decirte mentiras No 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 No, mi vida O sea, volvió por ti Por ti Porque te amo Ah, bueno Bueno, mi vida Toma decisiones Pero yo en secreto Te digo que yo veo Que te vas a quedar Con el otro Con el que ya empezaste a salir Yo veo que te vas a quedar Con ese otro chico Ah, gracias Bueno Bendiciones para ti Igualmente Un secreto grandotote Estamos acá en la línea de la vida Y hoy Estamos hablando De la profesión Según tu signo Ya nosotras hemos Empezado con el Con el tema De los signos De Aries De Tauro De Géminis Y Cáncer Ahora vamos a ir Con el signo de Leo Pero Antes quiero recordarles A ustedes Cómo se pueden comunicar Conmigo acá en el estudio Conmigo y con Juliana Claro está, ¿no? 25 411 Mensajería de texto Desde tu celular Claro O el 019014443444 www.lalineadelavida.co Allí tienen todas las maneras De comunicarse con nosotros Allí pueden tener Todas La respuesta Que quieran en este momento De las que necesiten Allí los vamos a estar esperando Bueno Juli Vamos a hablar ahora De Leo ¿Cuál es la profesión de Leo? Bueno Karine A ellos Les encanta Les gusta brillar con luz propia O sea El signo de Leo Así como el león Mi amor Les gusta brillar Y son personas que en medio de gustar brillar para otros Buscan profesiones como políticos Como abogados Pero abogados que estén como en magistrados O de total liderazgo O de total liderazgo Actores Muchas veces son personas que buscan brillar O que buscan crear empresas pequeñas, medianas empresas O su propio negocio para tener el poder, el dominio en su mano Esas son las personas de signo de Leo Bueno, fíjate que mi hermana es Leo y es abogada O sea, está también en la carrera perfecta Está sentada en el banco del poder Ah, y así mismo Oye, si es cierto Son fuertes los Leo Y es complejo porque bueno Son súper amorosos, familiares Pero hay que tú les lleves la contraria Ellos siempre tienen la razón Sí, es así Uy no, mi vida Una persona de signo de Leo, Karine Les cuesta mucho trabajo escuchar Les cuesta mucho trabajo como Estar en la postura de conciliar con otros Siempre tienes la razón Y en muchas ocasiones son un poco psicorrígidos Bueno, claro Como todos los signos tienen sus pros y sus contras Todos los tenemos Juli, después de Leo tenemos Virgo Quiero que sigamos con Virgo, Karine Ok, Virgo Porque yo creo que hay personas de Virgo Que han llamado y que quieren saber mucho de Virgo Claro ¿Sí? Y las personas Mira que las personas de Virgo Son personas discretas, herméticas Pero son súper creativas, innovadoras Les gusta, son apasionadas por lo que hacen Son personas que buscan ser muy organizadas Muy estructuradas Muy estructuradas porque quieren hacerlo todos solas Y les cuesta muchísimo, pero muchísimo el trabajo en equipo Porque son muy perfeccionistas y todo quieren hacerlo ellos Oye, es cierto Entonces, precisamente las carreras en las cuales se puede enfocar una persona de Virgo Son carreras artísticas Son carreras como agentes de seguros, oficiales, puestos políticos, contadores O sea, personas que buscan como tener en cierta medida liderazgo Pero ni siquiera liderazgo, sino trabajos sociales también Porque son muy dados al trabajo a la gente, ¿no? O de comunicaciones Pero donde buscan organizar, estructurar, organizar, estructurar Ah, mira, súper interesante Me encanta porque estoy ahorita teniendo aquí como el mapa mental de las personas que uno conoce Y realmente es cierto Karine, totalmente Ahora, ¿sabes un problemilla que se les da a las personas de signo Virgo? Como todos se lo guardan Como cuando tú llevas un alimento a la boca Tú lo albergas en el estómago Ellos todos se lo tragan, lo guardan en el plano emocional Y terminan viviendo unos problemas gástricos, digestivos Sí Terribles Eso es así Yo tuve un novio Virgo que ese muchacho se la mantenía con dolor de estómago Se la mantenía con gastritis Eso es cierto, mira Es que definitivamente la astrología es lo máximo Es una de las mejores cosas que puedo haber descubierto Tengo una nueva llamada acá en el estudio Creo que sí O creo que se me fue Sí la tengo Ahí la tengo Hola, hola Hola Hola, ¿qué tal? Hola, mi niña, buenas noches, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde llamas? De Cúcuta De Cúcuta Qué delicia, hay calor, ¿verdad? Sí, sí, va Y en Cúcuta siempre hay calor, pero sabrosa A mí me encanta Cúcuta Cúcuta está muy bonita Sí, muy linda Hace poquito me fui a Venezuela por Cúcuta y me encantó De cuenta Ojalá vuelva Ah, bueno, mi amor Cuando yo vaya para allá yo les aviso Mi niña, ¿qué signo eres? Sagitario Sagitario ¿Qué trabajas? ¿En qué trabajas? Bueno, nosotros trabajamos en una oficina Yo soy la asistente administrativa Ok, perfecto, listo Ahora te voy a dejar con Juliana para que le hagas tu pregunta, ¿ok? Vale Bueno, mi vida, cuéntame cuál es la pregunta que tienes para mí hoy Mira, lo que pasa es que yo llevo tres años trabajando en esta empresa Esta es una empresa comercializada Y llegó una niña nueva Entonces ya está teniendo como preferencias con ella Y eso a mí me ha llenado mucho de envidia Ya Tengo que reconocerlo Y entonces yo le he hecho cositas para que las regañen Hoy día le dañó un informe Le borré un trabajo Y le conté un dinero Para que sea en buena tarde Ay, mi niña, pero eso no está bien Ahora, yo te digo una cosa Tú estás es como enamoradilla de tu jefe Ajá Ay, qué picarona Te ríes, ¿no? Ay, Dios mío Tú estás es como enamorada de tu jefe Porque yo acá lo que veo es que tu jefe está totalmente centrado en la chica Y dice, ay, Dios mío Pero mi amor, yo te voy a hacer un llamado a la conciencia Para ahí Porque o si no tú vas a tener grandes problemas Pero grandes Porque esta chica no se queda con media, mi amor Eso sí es súper, súper hábil, súper sagaz Y va a buscar, como quien dice, echarte al agua con tu jefe Y te va a perjudicar Por eso es que el jefe la prefiere Pero mira, yo también te digo una cosa, amor Las personas y las situaciones se caen por su propio peso Y ella no es muy buena trabajadora No es tan buena en lo que hace Pero mi amor, déjala O sea, déjala, suéltala Trata de liberarte de esa energía negativa Trata de despojarte de ese sentimiento negativo Porque yo sí veo que, bueno Como quien dice, al caído caerle Y tú haciendo cualquier trampilla o algo te pueden pillar Entonces es más bien Mejor que tú tengas cuidado Que estés súper pila, súper pendiente, súper cuidadosa Mira, ahí puestas la jugada Y tú vas a ver que las cosas salen bien ¿Y por qué bien? Porque yo veo que esa chica no va a durar mucho ahí, mi amor No va a durar No, mi vida Y no es por darte gusto Es que no va a durar Pero tampoco te recomiendo que te acerques tanto a tu jefe, mi vida Porque ese hombre es como casado, como comprometido Como que no, mi vida O sea, piensa en ti, piensa en tu tranquilidad Primero tu trabajo, primero tú Porque tú eres columna vertebral en tu casa Sí, sí Bueno Mi vida, una y mil bendiciones para ti Muchas gracias Ahora, quiero que estés súper pendiente del programa Porque voy a seguir hablando de signos Y ahí tú puedes escuchar muchas cosas que van a ser muy positivas para ti Quédate ahí enganchada, conectada No te muevas de ahí Así es, quédate ahí Que ya vamos a seguir hablando de los signos Y quiero recordarles cómo se pueden comunicar con nosotros Nuestras maneras más sencillas Las normalitas Las que, bueno, las de siempre Las fáciles 01-901-444-3444 Nuestro teléfono directo acá al estudio O con los otros profesionales que están allí las 24 horas del día para ti Desde tu celular, claro Ojo, no lo olvides También puedes enviarme un mensaje de texto Al número 25411 25411 Y ahí automáticamente le darán la respuesta a todas tus dudas Así de rápido Bien, avanzamos esta noche acá en la línea de la vida Y vamos con el horóscopo Bueno, vamos a seguir con los signos del zodiaco Seguimos con Leo Leo, para ti se aspecta la carta del agua El sentimiento, la emoción Todo aquello que en este momento tú estás buscando que fluya en tu vida Y va a fluir El color que es positivo para ti es el color verde oliva El número que te favorece es el número 70 Seguimos con Virgo Virgo, para ti se aspecta la carta del padre Esta carta habla que es muy importante que fortalezca las relaciones familiares Las relaciones con tu familia, con los tuyos Que haya mucha protección hacia los tuyos El color que es positivo para ti es el color amarillo El número que trae bendiciones para ti es el número 14 Seguimos con Libra Libra, para ti se aspecta la carta de la primavera Esta es una carta muy bonita Porque habla que después de la tempestad viene la calma Y la calma va a traer a ti aspectos muy positivos de vida El número que es positivo para ti es el número 57 El color que es positivo para ti es el color rosado Vamos a seguir con Escorpión Para ti, Escorpión, la carta verde La carta verde está simbolizando trabajo, trabajo, trabajo Vas a tener que hacer muchas cosas en el plano laboral Pero cuida tu salud porque pueden haber ciertos quebrantos de salud El color que es positivo para ti es el color verde biche El número que es benéfico para ti es el número 7 Mil bendiciones para todos los signos del Zodíaco Estamos hablando esta noche acá en la línea de la vida De cada signo y su profesión O sea, lo que sería adecuado para cada signo En qué brillarían, en qué trabajo les iría mejor Porque obviamente a veces nos toca ciertos trabajos Mientras nos preparamos para otro Pero bueno, aquí les vamos a ir dando la guía Según el signo de cada uno de ustedes Si tienes una duda referente a cualquier otro tema No te preocupes Igual aquí todas esas preguntas son resueltas por mis profesionales Juli, continuamos Ahora vamos con... Mira Karine, vamos a seguir con el signo de Libra Libra Hay que decir que los signos de Libra son personas ambiciosas Son personas que les gustan los cargos diplomáticos Los cargos también de liderazgo Los cargos en los cuales sin querer queriendo Brillen con luz propia y se tomen decisiones Es decir, jueces, policías Profesiones que tengan que ver como con la parte diplomática Y hasta cierto punto con la parte legal Donde siempre tengan que buscar también el equilibrio Porque Karine, precisamente las personas de signo de... Los signos o los nativos de signo de Libra Buscan ser muy equilibrados, ¿no? Buscan mantener el equilibrio Bueno, la balanza es su símbolo No obstante la balanza es su símbolo Buscan la armonía, la estética Carreras para los Libra Personas, autores de literatura Escritores, astrólogos Astrónomos, decoradores de interiores Pintores Porque fíjate que son súper creativos Músicos, bailarines Porque el signo de Libra también hace mucha alusión al cuidado A la armonía, a la belleza, a la estética, al equilibrio Oye, está interesante Ok, después de Libra, ¿con cuál seguimos? Escorpión Uy, los escorpión son... Oye, escorpión es Judith Escorpión es Judith Las personas de signo escorpión son súper apasionadas Son líderes también Pero les gustan las cosas ocultas Y mira, ahí describe a Judith Son personas autodidactas, autónomas Son personas que pueden ser detectives Les encanta descubrir nuevas cosas Siempre, siempre, Karine Ven más allá de los límites Ven lo que está oculto Se les activa muchísimo el campo psíquico Psicológico, la investigación médica El periodismo, el ocultismo Oye Sí, define Judith, definitivamente Totalmente Escorpión Y las carreras de signo de escorpión Son carreras que también tienen que ver Como con la minería Con la extracción de petróleo Arqueólogos Y mira que los arqueólogos Tienen que ver mucho con la investigación Los ginecólogos también Soldados Periodistas Pero analistas de mercado Pero siempre personas que busquen Como el ámbito investigativo Desde su quehacer Claro, que están constantemente en una búsqueda Mi amor, no se conforman con verdades a medias Si ahí están describiendo a Judith tal cual Definitivamente sí Ahí la tenemos Luego de escorpión ¿Cuál viene? Luego tenemos agitario Ok, vamos a dejarlo ahí Ya lo seguimos hablando en la próxima parte Estamos hablando Ojo Acabas de llegar acá a RCN en nuestra tele Despierta Esto es la línea de la vida Somos los únicos que te mostramos Este tipo de temas en la televisión colombiana Somos los únicos que te ayudamos A resolver esos problemas que te están agobiando En este momento Y quiero que ya te comuniques con nosotros Quiero que ya Ya de una vez Puedas resolver ese problema Esa duda Que te está ahorita Oye Piensa y piensa y piensa y piensa Ahora mismo Quiero que llames Quiero que llames ya Mejor dicho Ya Llama ya Los estoy esperando Estoy esperando por ustedes Te vamos a dar la solución a tus problemas Te vamos a dar toda la orientación Que en este momento tanto necesitas Somos los únicos que podemos darte esa opción Somos los únicos que a esta hora Hasta esta hora Estamos esperando por ti Estamos trabajando por ti ¿Qué esperas? No mires el techo No mires para el lado Miras a tu pareja Y dices Ay Dios mío ¿Será que sigo o no sigo? Miras para el otro lado ¿Será que cambio la casa o no la cambio? ¿Será que renuncio? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Tranquila o tranquilo Relájense Porque en la vida llegan los problemas Pero así como llegan los problemas Llegan las soluciones No esperes más Esta noche estamos hablando De los signos y la profesión Referente a cada uno de ellos Juli Quedamos en Sagitario ¿Cierto? Quedamos en Sagitario Karine Porque mira que las personas de signos Sagitario Son personas muy libres Les encanta tomar decisiones Son emprendedores Luchadores Mira que siempre están pensando en el futuro En lo que yo quiero En lo que yo anhelo En lo que yo deseo concretar Les encanta hacer muchas cosas al mismo tiempo O sea como que quieren abarcar todo Son personas deportistas Profesionales Pero enfocados en el desarrollo intelectual Porque les gusta el conocimiento Muchísimo Carreras que van con Sagitario Son los veterinarios Los sacerdotes También los abogados Escritores Maestros Que les encanta el conocimiento El quehacer intelectual Oye ahí está Sagitario Si eres Sagitario O si eres otro signo Hoy esta noche Acá en la Línea de la Vida Estamos hablando de eso Y tengo una nueva llamada al aire Que bueno Hola Hola ¿Cómo te llamas nena? Mari Mari ¿En qué parte te encuentras? En Montería En Montería Ay qué chévere Montería es muy chévere Sí, muy rico Mi amor Voy a dejar con Juliana Para que le hagas tu pregunta Vale Mi vida Muy buenas noches Dime cuál es la pregunta Que le quieres hacer a mis cartas Quiero saber Si mi novio Me está haciendo infiel Con mi mejor amiga Ay Dios mío Dónde está ella Dije almorzando tu novio No, mi amor No, mi amor No, mi amor Yo sé que es duro, no me vayas a llorar mi amor, fortalécete, mucha fe, mucha fortaleza, mira mucha espiritualidad y cierra ese ciclo y ciérralo de una vez y no voltees a mirar al pasado. No, mi amor, no te pongas triste, ánimo mi amor, piensa en ti, fortalécete, mira llénate de mucho amor, trabaja todos los días con el arcángel Chamuel, porque fíjate que ellos son los que están errando, porque eso no es bueno para ti, pero yo veo que a tu vida sí llega una persona, mi amor, lo que pasa es que no llega ya, no es como a rey, rey muerto, rey puesto, no, ¿sí? Llénate de fuerza, de fortaleza, o sea, no me llores amor, porque yo siento como que tú estás a punto de desgajar lágrima y todo y no, mi vida. Es que es muy duro para mí, pero voy a tratar de superar esto. No te angusties, mi amor, no te angusties, que precisamente acá llamaste al lugar adecuado para abrir los ojos y para no estar ciega. ¿Tú quieres que yo te pase con uno de mis expertos, mi amor? Sí, si usted lo desea. No me cuelgues, mi amor, porque yo sé que, bueno, es una consulta muy delicada, álgida, pero por favor, pasémosla. Gracias. Sí, vamos a pasarle con uno de los especialistas en el amor, Julián debe estar allí en línea, nena, te vamos a pasar con él, porque obviamente acá en el estudio no tenemos mucho tiempo, el tiempo en televisión es corto y por eso hay veces que hay llamadas que se las pasamos a otros especialistas, pero tranquila, mi amor, relájate, respira un poquito, nena, todo en la vida pasa, después consigues a otro y mejora, nena. Cuando cierras un ciclo viene uno mucho mejor que te lo aseguro, así que paz espiritual, toma la decisión, tranquilízate un poquito, no vale la pena llorar, bueno, aunque si en este momento quieres llorar, hazlo, porque también hace falta desahogarnos un poquito. Bueno, avanzamos acá en la línea de la vida y sigamos con la última tanda del horóscopo de la noche de hoy. Bueno, vamos a seguir con el signo de Sagitario, entre el cielo y la tierra hay verdades ocultas para ti y verdades que van a estar claras ante tus ojos, Sagitario, prudencia, sabiduría y fortaleza. El color que te favorece es el color violeta, el número que es positivo para ti es el número 35. Capricornio, para ti se aspecta lo que está arriba, ¿qué quiere decir lo que está arriba? Simboliza una ley de correspondencia espiritual, simboliza que a tu vida van a llegar bendiciones que tú has venido trabajando, trabajando, proyectos que tú has venido cosechando. El número que es positivo para ti es el número 5, el color que trae bendiciones a tu vida es el color azul. Acuario, acuario para ti la carta del metal, esta carta del metal simboliza fuerza, solidez en la parte económica, armonía, tranquilidad en la parte material, simboliza que van a llegar bendiciones para ti en este campo. El color que es positivo para ti es el color azul, agua marina. Pisces, para ti lo que está abajo, simboliza que tu ambiente, la parte laboral está cargado, trata de estar un poquito lejos de algunas personas que son un poquito envidiosas y que te ven con ojos de envidia, cuídate mucho. El color que trae brillo y luminosidad para ti es el color dorado, el número que es positivo para ti es el número 20. Una y mil bendiciones para todos los signos del Zodíaco. Estamos hablando esta noche de los signos y las profesiones según tu signo, ¿en cuál quedamos en la parte pasada? Estamos en Sagitario. En Sagitario, ¿ahora sigue? Bueno, seguimos con Capricornio, precisamente. Ay, Capricornio, esa me interesa. Capricornio. ¿Cuál es Capricornio? Yo sé por qué te interesa. Claro, mi amor, no soy yo. No, ven, secretillo, secretillo. Son personas ambiciosas, son personas que les gusta la platica, son personas que quieren tomar ellos la decisión, ellos o ellos. Evalúan detenidamente las situaciones, no comen con verdades a medias, mi amor, siempre todos lo están evaluando, examinando. Son personas que buscan ser muy pacientes, muy tranquilos, muy armónicos, muy felices y precisamente por ello se encuentran en prácticamente, Karine, todas las profesiones. Es increíble. Son muy intelectuales. Mi vida, tienen una fuerza intelectual. Tú estás hablando con un Capricornio que es médico y te resulta hablando de astrología, te resulta hablando de astronomía, te resulta hablando de mitología. Totalmente, es muy cierto. Mira, escucha bien, éxito en el campo de las telecomunicaciones. ¡Ay, estoy en la carrera que es! ¡No me equivoqué! Tú que te sentías perdida, mi amor, no te pierdas, mi vida, no te pierdas. Eso es lo tuyo, las telecomunicaciones, las comunicaciones para Acuario, porque son personas que tienen mucha versatilidad también en la electrónica, la aviación, el periodismo. Les cuesta y no les gusta ser atados como a la rutina. ¡Ay, no para nada! No les gusta que dominen su tiempo. Nada, que no dominen nada de una, nada, nada, nada. Y son personas que tienen un brillo, una luminosidad, es lo que hacen única, Karine, única. ¡Ay, tan bonito, qué chévere! Me encanta ser Acuario. Les gusta tener mucha autonomía, es decir, como quien dice, tener el poder de la situación, sentir que tienen el poder de la situación. Les encanta estar en armonía, en equilibrio con sus colegas, no les gusta estar en desarmonía. Son miembros prominentes de clubs, de sociedades, o sea, como que les gusta brillar con luz propia porque son personas muy sociables. Así no se lo propongan, terminan siendo muy sociables. Oye, eso es totalmente... Y fíjate que las carreras que más funcionan son fotógrafos, astrólogos, cantantes, inventores, escritores, comunicadores sociales. ¡Ay, mamá, voy a estudiar astrología porque también está en lo mío, ¿viste? Bueno, mi vida, tú tienes mucho de brujito, tú tienes mucho. Y yo, y yo que es que pensando por irme a un pozo petrolero y que un casco y que un agobero, ¡ay, no querría! Pero, mi vida, para llamar la atención de todos los petroleros, eso sí, eso sí. ¡Ay, hubiese armado una sociedad entre los petroleros! ¡Ah, eso sí, eso sí! Seguimos con el último. Pero bueno, vamos a seguir con el último, Karine. Pisis. Pisis simboliza como la cruz roja internacional del amor. Pisis simboliza amor, equilibrio, armonía. Ahí seguimos, ahí seguimos. Una fallita técnica, pero ahí seguimos. A ver, esto es lo que pasa con la televisión en vivo. Ahí te los dejo. Vamos a seguir con Pisis, Karine, que ya estaba con esa fuerza. Son personas que poseen un mundo poético, personal, innovador de sueños. Son personas que tienen mucha fuerza y fortaleza para las personas que la rodean. Tienen poesía en sus venas, son actores. También son muy creativos y son muy amorosos, como quien dice. Karine, son la cruz roja internacional del amor. Porque les encanta dar amor hasta en su profesión. ¿Cuáles son las carreras? Personas de publicistas, músicos, directores, bailarines, creativos. Son personas que representan el signo de Pisis, porque siempre van a tener una interacción emocional con su trabajo. Ok, ahí lo tenemos. Bueno, ya contamos si están con todo el tema de los signos. Hablamos de todas y cada una de las profesiones con todos y cada uno de los signos. Espero que estén bien encaminados según su signo. Y si no, ya hoy tienen una guía para buscar ese trabajo. Ya pueden ir buscando su ruta y haciendo una nueva bitácora de viaje. Claro, para encontrar ese trabajo que los haga feliz. Bueno, yo por lo menos estoy en mi lugar adecuado y de hecho me siento muy feliz haciéndolo. Tú también, ¿cierto? Claro que sí, además que tú estás súper, súper posicionada en lo que haces. Juli, recuérdame tu signo. Yo soy signo Libra, Karine. Libra, viste, que siempre están buscando el balance. De hecho, esa Juliana, ella siempre está buscando el balance porque siempre quiere ayudarlos a ustedes. Bueno, definitivamente y lamentablemente el tiempo se nos acabó porque en televisión siempre se nos va así. Pero por eso quiero que se queden con nosotros, sigan comunicándose con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras vías de interacción porque las 24 horas del día estamos trabajando solo por y para ustedes. De eso se trata la línea de la vida. Juli, la reflexión de la noche. Bueno, Karine, yo quiero tocar el tema de la bitácora, bitácora de vida. Ya lo que les acabé de decir, revísense, mírense si es su profesión, si les gusta, si se sintonizan o vibran con ellos. Bitácora, bitácora de vida. Bueno, mi gente, ese nos fue el programa. Hasta una próxima edición. Chau, chau. Chau, chau.